Buenas tardes o buenas noches o buenos días a la hora que vayan a escuchar el audio de esta enseñanza que estamos en nuestro tiempo de oración, estamos en sábado precisamente, sábado 15 de mayo, aquí en México es el día de los maestros, mandamos saludos a todos los maestros de aquí de México, no sé si en otros países lo hagan, pero aquí en México es el día del maestro. Pues bien, vamos a entrar a la parte número 4, Salmo 27, como les dije no llevamos prisa, y vamos a ver el Salmo 27, que seguimos en el versículo 2 y 3 porque hay mucho que ver ahí. Y voy a leerlo nuevamente, los versículos que nos tocan ahora. Dice, cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Cuando un ejército se asedie no temerá mi corazón, dice, cuando, aun cuando una guerra estalle contra mí, yo me mantendré, yo mantendré la confianza. Bien, estamos aquí precisamente en este Salmo número 27, la semana pasada estuvimos en estos mismos versículos, pero estuvimos estudiando sobre Senaquerib, que tiene pues bastante mensaje para nuestras vidas, de que se regresó totalmente derrotado, Senaquerib, pues desafió a Dios de que él había conquistado muchos lugares y que Jerusalén iba a ser uno más, sin embargo, no fue así. La historia nos muestra ahí, precisamente en lo que estamos estudiando en el Salmo 27, que no fue así. Ahora, vamos a ver otra historia referente a esto que estamos estudiando, mis amados, y sobre esto vamos a estar orando. La protección divina que nos está mostrando aquí en el Salmo, dice, aunque te rodee un ejército, aunque vengan contra ti, tú no debes de tener miedo porque yo estoy contigo. En la semana pasada estuvimos hablando acerca de la fe y la fe y la fe. Y hoy no es para menos, recuerden que el justo por la fe vivirá y significa que si nosotros estamos creyendo y estamos confiando que Dios está con nosotros y por nosotros, debemos mantenernos en eso. No importa lo que oigamos, no importa lo que veamos, no importa lo que podamos sentir. Porque a veces los sentimientos pueden, los sentimientos son un poquito fluctuantes de repente. La fe no es un sentimiento, la fe es creer, es una convicción, como hemos hablado. Es ser fiel, confiar, estar seguros, obedientes, descansar, tener esa convicción. Entonces, cuando nosotros estamos creyendo lo que las Escrituras nos muestran acerca de que el Creador de todo el universo está ahí, yo estoy contigo, no te voy a abandonar y todo lo que hemos leído en la Biblia Hebrea, debemos creerlo. Y de veras que yo se los digo con todo mi corazón, en todos estos años de mi caminar, he podido ver como nuestro Padre, ahí está, ahí está en los momentos más difíciles, no, al menos, puedo decir, no me ha abandonado y creo y estoy convencido que no lo hará. Simplemente hablando de la convicción, de la protección divina, debemos estar convencidos que Él nos protege y debemos caminar en paz con Él todos los días. El estar en paz con Dios es relevante. El vivir en su presencia, como dice el Salmo 91, aquel que vive en su presencia, que está debajo de sus alas, como habla de un animalito, de una gallina con sus polluelos, como lo protege. Ahora, algo que vamos a ver ahorita esta historia, precisamente que ya la conoces, es en Segunda de Reyes, 6, 15 al 18, vamos a ver la historia de un profeta que prácticamente fue asediado y dice aquí, en el versículo 8, dice, el rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, se liberó con sus ministros y le dijo, vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel, procura no pasar por este sitio, pues los sirios se han tendido allí una emboscada. Así que el rey de Israel, estamos hablando del reino del norte, dice, envió a reconocer el lugar donde el hombre estaba y tomó precauciones. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y le reclamó. Dice, ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor rey, respondió a uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Él es quien comunica al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en el alcoba. Pues entonces, dice, pues entonces averigüen dónde está. ¿Dónde, dice, ordenó el rey, el rey Siria? Pues, dice, para que mande a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Chequen el dato. Está algo parecido como lo de Senaquerit que vimos la semana pasada. Cercaron la ciudad. Dice, por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó, vamos a decir que era su asistente del profeta, se levantó para salir. Lo que Dios dice, vio que un ejército con caballos, carros y de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor! O sea, ya el ¡ay! es una queja. ¿Sí? Y antiguamente, bueno, no antiguamente porque no soy muy antiguo, ¿no? Como anteriormente voy a decir, yo siempre tenía esa maña hace muchos años, estoy hablando de unos 35 años, tenía yo esa maña de, ¡ay, señor! Pero parecía como una expresión, pero es una queja, eso es una queja. No, no, no es lo mismo como el Salmo que dice, el Salmo 3 cuando dice, ¡Oh, señor! Muchos son mis adversarios, muchos son los que vienen contra mí. No dice, ¡ay, señor! Muchos son mis adversarios, muchos son los que vienen contra mí. No, no dice el ¡ay, señor! Dice, ¡oh, señor! Y tuve que hacer un reseteo en mi cerebro de malas costumbres y en lugar de estar diciendo, ¡ay, señor! Dice yo, ¡oh, señor! ¡Oh, señor! Como los Salmos, como acabamos de leer, pero en este caso, el asistente del profeta dice, ¡ay, señor! ¡Ay, mi señor! Exclamó el criado. ¡Qué vamos a hacer! Y esa exclamación de queja, creo que nosotros debemos tener mucho cuidado como nos expresamos cuando estamos ante circunstancias difíciles, adversas, que de repente no sabemos qué hacer, quizás, es posible que en el momento que viene esa circunstancia, podemos entrar en segundos, quizás minutos, no sé, dependiendo cada quien, de una etapa de miedo. Dice, y ahora, ¡ay, señor! Y si tú estás acostumbrado a decir, ¡ay, señor! Yo te invito a que reflexiones que esa palabra es queja. Y no debemos estarnos quejando. De esta boca no debe de salir agua salada y agua dulce. El agua dulce, vamos a decir que son las bendiciones, exaltar al Creador. Y la agua salada, crítica, murmuración, quejas. No, 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 no. Debe de salir alabanza. Una de las cosas que el Eterno, nuestro Padre, nos ha dado como herramientas para poder vencer en medio de circunstancias adversas es precisamente la alabanza, porque así dice el Salmo 8, que el enemigo, si esto está hecho, la circunstancia que nos está rodeando adversa es provocada por cuestiones de huestes de maldad. La alabanza al Eterno, la alabanza a Donai, desarma, confunde a esas huestes de maldad. Entonces, en lugar de quejas, por favor, mis hermanos, no olvidemos que debemos alabar al Eterno. Es el Salmo 8, sino ahí ya lo verifico para que lo tengas ahí. Y entonces dice, ¡ay, Señor! ¿y ahora qué vamos a hacer? Imagínate, ¿no? El criado. Y dice el siervo, el profeta, no tengas miedo. Los que están con nosotros son más que ellos. Una de las cosas que el profeta tiene, que es una bendición y que es parte de su ministerio, como lo vimos en el curso, de los dones del espíritu y el ministerio, los dones ministeriales. El profeta que tiene ese ministerio puede ver el ámbito espiritual, puede oír el ámbito espiritual. Puede hasta oler el ámbito espiritual. ¿Ok? Eso es lo que hace el ministerio del profético. El profeta estaba viendo no tan solo el ejército que estaba ahí, el ejército humano, sino que vio el ejército espiritual, el ejército de ángeles que Dios había mandado para proteger a su siervo. En alguien que estaba sirviendo a él, a nuestro padre. Entonces, por eso él no tuvo miedo. Quizás nosotros no tenemos ese ministerio de profeta para ver el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual no tan solo puede ver a los ángeles divinos, también puede ver a los demonios, a las almas que están atrapadas en esa dimensión, como lo vimos en el culto de iniquidad y el engaño del ocultismo. Son lo que hay en esas dimensiones. Yo en lo personal no tengo ese don y no he orado para tenerlo. La verdad, no sé si me impresiona demasiado ver todo ese ámbito. Pero, el profeta lo vio y no tenía miedo. Y a pesar de que yo no tengo ese ministerio profético de ver el ámbito espiritual, confío, confío plenamente en mi padre, en su protección. Confío en que él envía ángeles alrededor de mí, alrededor de mi familia, alrededor de donde estemos, de la casa. Yo confío en eso, aunque no lo vea. Confío en que levanta muros de fuego alrededor de mi vida, de mi familia, alrededor de la casa, como dice Zacarías 2. Confío en que envía a sus ángeles alrededor, a acampar de alrededor de nosotros. O sea, confío en eso, aunque no lo vea. No porque vea voy a creer, sino yo creo aunque no vea. En el caso del profeta, estaba muy confiado, porque era más el ejército. ¿Cuántos eran? No sabemos, pero eran más. El ejército espiritual que existe, de acuerdo al relato que nos brinda a esta parte de la escritura, el ámbito espiritual, los ángeles existen. Entonces dice aquí la escritura, no tengas miedo, son más los que están con nosotros. Entonces Eliseo oró a Adonai, abre los ojos de Yesi para que vea. Y Adonai así lo hizo, el criado vio que la colina estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar, Adonai castiga a esta gente con ceguera y Adonai así hizo lo que le pidió Eliseo. Ahora fíjense, aquí hay varios principios espirituales. Eliseo era un sádic, Eliseo estaba conectado con Dios, Eliseo escuchaba a Adonai, Eliseo veía las huestes de los ángeles enviados por el rey del universo. Y él clamó y él rogó, solicitó que diera esa ceguera, bueno primero que le abriera los ojos, fíjense. Primero le abre los ojos al asistente que no veía el ámbito espiritual y pudo ver que eran muchos más. Y luego, ahora todo está hablando de ojos. Ahora se va con el ejército que estaba ahí precisamente, que venía contra, precisamente contra Eliseo. Ahora ruega a Dios que les dé ceguera, que no puedan verlo. Y bueno, ustedes pueden seguir leyendo la historia que de alguna manera el profeta no fue de una manera sanguinario de matarlos y de hacerles daño como prisioneros, porque después fueron prisioneros y luego los regresaron otra vez con el rey de Asiria. Allá donde vinieron, pero no los mataron. A lo que voy con esta enseñanza para ir cerrando es que aunque nosotros no veamos a los ángeles divinos, los ángeles que Dios envía para protegerte, tú y yo debemos confiar. Por eso les estoy diciendo que esto es por fe y para fe. Debo mantenerme confiando. En la protección, en la protección de Dios. Y esta historia que nos muestra precisamente el ámbito espiritual, quiero que ustedes por favor puedan ver principios espirituales de protección. Y que así como el Eliseo, un sádico conectado con Dios, Dios escuchaba su oración. El principio que nos muestra es que si tú y yo somos justos, ¿por qué? Porque estamos en paz con Dios, porque practicamos justicia y bondad. Por eso eres justo. Otra cosa es ser justificado. Una persona es justificada cuando ya está en paz con Dios, como dice Ezequiel 18 y Ezequiel 32. Que confiesas tu pecado, Dios te perdona y te ve como si nunca hubieras pecado, que es lo que dice Ezequiel 18 y Ezequiel 32. Entonces, cuando tú te pones en paz con Dios y le pides perdón y él te perdona, eres justificado por él mismo. ¿Ok? De acuerdo a la Biblia Hebrea. Entonces, si eres justo, camina en justicia. Aparte, eso es justificación. Pero de ahí en adelante, practicar justicia y bondad te convierte en un sádic. Entonces, justificado, porque estás en paz con Dios, practica justicia y bondad, eres justo. Y el justo, el sádic, el Padre, inclina su oído para escuchar su oración. Entonces, tenemos estos puntos relevantes, estos principios espirituales que te acabo de mencionar. Cada vez que tú levantes tu voz, clamando a Dios, él nos escucha. No necesitas gritar, no necesitas hacer largas oraciones, así muy sofisticadas, ¿no? Solamente necesitas levantar tu voz con un corazón sencillo, con humildad, con fe, sinceridad ante Dios. Y él nos escucha y él responde. Porque aquí lo que vemos en las Escrituras, que él respondió, le respondió a este Eliseo, su oración, primero que le abriera los ojos a su siervo, y luego que le cerrara los ojos al enemigo, por decir, al ejército que venía contra Eliseo. Entonces, estamos hablando de la vista. A uno le abrió, a otro se lo cerró. Entonces, mis amados, quiero decirte que lo mismo sucede en estos tiempos. Todo aquel que se levante contra nosotros, ¿sí? El Padre puede cerrarle los ojos para que no vea la salida, o no vea la manera de hacernos daño. Porque hay gente, créanmelo, hay gente que se levanta para querernos hacer daño. Y podemos orar, decir, Padre, no que se queden ciegos físicamente hablando, sino que cierre esa vista para que no vea la manera de hacernos daño. Esta es una manera de orar. No es de que oremos, Padre, que se queden ciegos. No, no estoy hablando de una ceguera física. Si no podemos orar, Padre, si sabes que se levantó alguien contra ti, Padre, no permitas que vea, que vea la manera de hacerme daño. Que no encuentre formas ni pueda ver dónde, cómo le hago daño, y que no vea la manera de hacernos daño. Podemos orar de esa manera, ¿sí? Entonces, es porque estamos hablando de principios espirituales. De una ocasión, dice el relato de los evangelios, que Yeshua estaba precisamente predicando en su propia tierra, y cuando empezó a hablar acerca de las escrituras, lo querían apedrear, lo querían echar en un parranco, de acuerdo al relato, y dice que él salió de ahí caminando, en medio de ellos como que no lo vieron. Hubo como una ceguera también. Entonces, son principios que nosotros debemos tomar en cuenta, que cualquier persona que se levante en contra nuestra, que haya ese tipo de ceguera, a lo que yo me refiero, que no vean, que no vean la manera de hacernos daño, que no la encuentren. Entonces, pues bueno, esto es lo que puedo yo decir por el momento acerca de esta parte de la escritura del Salmo 27, que aunque nos rodee en persona, aunque nos rodee un ejército, nuestro Padre está ahí para ayudarnos, para protegernos, y si tú quieres ver el ámbito espiritual, pues díselo a Dios, pídele que él te abra los dos para que veas el ámbito espiritual, cada quien tiene sus peticiones, y nuestro Padre sabrá si lo hace o no. Pues bien, esto es la enseñanza, pueden ustedes estudiar nuevamente la historia de Eliseo y el ejército que lo vino a rodear, cómo Dios lo protegió, y nadie salió lastimado, y ahora sí que fue de una manera impresionante, de una manera sobrenatural, así es como Dios actúa para protegernos, y pues yo sé que tú tienes muchísimos testimonios de que Dios te ha protegido, que te han levantado contra ti, y que de una manera impresionante, que dices, no sé cómo fue, pero Dios nos protegió, así es, y igualmente a mí me pasó, me ha pasado no una, sino muchas veces, y así estaremos orando por esa protección, y si tú estás pasando situaciones que hay personas que te quieren hacer daño, en el trabajo, o donde quiera que estés, si hay gente que te quiere hacer daño, pues, confía, que aunque se levanten contra ti, se van a confundir, aunque se levanten contra ti, se van a regresar derrotados, porque tú eres un sádico, porque tú eres hijo, hija, del rey del universo, y si estamos confiando, en nuestro rey.